En un pequeño pueblo lejos de la ciudad yo me subí a un gran árbol para poder soñar Las historias doladas yo las pude atrapar y cuando me bajaba yo me ponía a narrar Porque soy, narrador de historias Porque soy, un narrador de historias Yo soy, el contador de historias Yo soy, el contador de historias En mi bolsillo llevo minutos que narrar En mi bolsillo llevo historias que contar En mi bolsillo llevo minutos que narrar En mi bolsillo llevo historias que contar Porque soy, narrador de historias Porque soy, un narrador de historias Yo soy, el contador de historias Yo soy, el contador de historias